Cuatro días de descanso y celebración tuvimos las y los chilenos para disfrutar de estas fiestas patrias en grande, y es que en años anteriores la pandemia nos hizo celebrar con una serie de restricciones, siendo este año clave para que fonderas y fonderos aprovecharan las libertades que tenemos. En la provincia de San Antonio, las celebraciones se dejaron sentir de norte a sur. Funcionarios de la Ceremia de Salud recorrieron las diversas chicherías y fondas para fiscalizar el estado de los alimentos, cursando ocho sumarios a locales de comida. La delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Caroline Cieró, entregó un balance positivo frente a los cuatro días de festividad. Queremos compartir con ustedes el balance de estas fiestas patrias 2023, donde tuvimos un muy buen resultado a partir de las distintas fiscalizaciones que se realizaron a lo largo de todo el territorio. Es así como la Ceremia de Salud realizó 222 fiscalizaciones a distintas cocinerías, futras, carritos, y se cursaron ocho sumarios sanitarios. Trabajo que fue parte de la colaboración que se tuvo también con la institución de carabineros, quienes estuvieron desplegados en todo el territorio con patrullajes preventivos, y es que en estas fechas se registra un aumento de conductores bajo los efectos del alcohol. Durante este fin de semana, Carabineros cursó 102 infracciones de tránsito. Por otra parte, Carabineros realizó 1.087 controles de identidad, cursaron 102 infracciones de tránsito, se aplicaron además 222 narcotestes, 6 narcotestes, y tuvimos un balance de alrededor de 56.000 vehículos que entraron a nuestra provincia. Cifras que dejan al descubierto el despliegue de las autoridades y de las fuerzas de orden y seguridad en el contexto de las fiestas patrias en la provincia de San Antonio, teniendo como resultado un balance positivo durante este fin de semana largo, así lo destacó la delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Carolina Ciro. Muy positivo, que habla de la coordinación que pudimos realizar entre todas las entidades que estuvieron desplegadas para poder cumplir con la meta, que era un 18 segundos. Celebración de fiestas patrias, una oportunidad que fue aprovechada por todas las personas este 2023, un año marcado por el fin de las restricciones sanitarias por pandemia y que permitió que grandes grupos de personas se pudieran reunir en las diversas fondas y chicherías que se instalaron en el territorio nacional, una fiesta que además permitió que fonderos sacaran cuentas alegres.